B&D llega a Europa con productos tan interesantes como atractivos, a los ya Ato 3, Han y Tan se suma ahora el que previsiblemente será el coche más vendido a la marca en nuestro país. Es este que tengo hoy aquí conmigo, se llama Dolphin y estoy en la presentación internacional, que por cierto está teniendo lugar en Madrid. He sido uno de los primeros en toda Europa en poder conducirlo y tú amigo amigo, ya que estás viendo este vídeo, vas a ser uno de los primeros en conocerlo. ¿Quieres saber todos los detalles sobre él? Pues quédate porque empezamos. La promesa del coche eléctrico asequible nos inunda casi todos los días en los medios de comunicación. Stellantis, Volkswagen o incluso Tesla no hacen más que adelantar la llegada de coches que todavía no están ni siquiera en el mercado. Muchos ponen como fecha límite el año 2025, pero a saber si es verdad. Sin embargo, lo que sí es una realidad es que BID ya tiene un coche eléctrico barato con el que pretende democratizar el mercado eléctrico. El Dolphin pretende convertirse en un éxito de ventas gracias a un precio de salida de 29.990 euros. Eso sí, sin promociones, ofertas, descuentos o planes MOVES. La gran pregunta es, ¿qué obtenemos por ese precio? Pues nada más y nada menos que lo que estás viendo, 4,29 metros de pura electricidad asiática. En cuestión de gustos no hay nada descrito, pero está claro que BID apuesta por ofrecer algo diferente a lo que vemos habitualmente en el viejo continente. Tengo que reconocer que a cada uno le gustará más o menos, eso está claro, pero para mí la parte delantera es bastante, bastante sosa. La mejor parte, sin lugar a dudas, la trasera, sobre todo por esta franja de LED que recorre todo el ancho del coche y sobre todo por este entramado, que es la firma lumínica trasera del propio coche y que lo hará fácilmente reconocible por la noche. En líneas generales es un diseño bastante compacto, bien presentado, ya te digo, hay alguna cosa que se puede mejorar y luego en el acabado superior, en el acabado design, este es el acabado confort, en el acabado design podemos tener la carrocería de dos colores que realzan un poquito más la línea estética típicamente asiática. Por último, las llantas, hablar de ellas, hasta 17 pulgadas. También en el acabado superior, en el acabado design tenemos detalles de colores que no son muy habituales en Europa y que cada uno decidirá si le gusta o no le gusta. Por tamaño, el BID Dolphin se adentra en una categoría muy importante para la expansión eléctrica, la de los utilitarios. Con 4,29 metros de largo, 1,77 metros de ancho y 1,57 metros de alto, tiene a su alcance rivales de la talla del MG4, el Cupra Borg, el Volkswagen ID.3 o el Citroën EC4, entre otros. Similares todos ellos en tamaño, pero diferentes en muchísimas cuestiones. El hecho de que sea pequeño y quiera ser lo más barato posible no quita para que BID quiera demostrar que sabe hacer coches con buena calidad. Es curioso como se han tornado las cosas. Europa siempre ha sido conocida por la calidad de sus coches, pero desde hace años no vemos más que plásticos duros y molduras en negro lacado. Ahora, BID nos ha sorprendido con una buena calidad de sus materiales y una agradable presentación de los interiores, las mismas intenciones o las mismas sensaciones que tenemos con el Dolphin. Si bien BID no ha corrido ningún riesgo a la hora de presentarnos el diseño exterior del Dolphin, sí que ha corrido alguno más en cuanto a la presentación interior, aunque sí que hay que reconocer que no es tan excéntrico como, por ejemplo, el Ato 3. A pesar de ello, como ya te he dicho, la calidad es razonablemente buena, aunque los plásticos duros tenemos en la parte superior del salpicadero y la parte superior del panel de las puertas. Pero la presentación en líneas generales da la sensación de estar un puntito por encima del estándar de la categoría. También caben destacar algunos elementos y algunos detalles interesantes, como por ejemplo, la presentación digital del coche. Tenemos dos pantallas desde el acabado base. La primera, la instrumentación digital, es un pequeño display, multi-información, donde la lectura es bastante sencilla, la lectura bastante clara, no se pueden cambiar los diseños, tampoco supone ningún problema y toda la información más importante en cuanto al coche está proyectada sobre ella. Y luego tenemos la pantalla principal del sistema multimedia con un tamaño de 12,8 pulgadas. Una de sus particularidades es que si yo pulso un botón, se puede poner en posición vertical. También podemos volver a la posición horizontal, que es como estaba antes, para que así cada uno decida en qué posición quiere. El sistema es súper fluido, es muy intuitivo y la verdad es que en líneas generales está todo muy bien. También me llama la atención esta barra de aquí, de la consola central, donde no solamente está el cambio, también tenemos los ajustes del volumen, los modos de conducción y también algunos botones auxiliares de la climatización o incluso los modos de regeneración. En líneas generales, como ya te he dicho, es un coche muy bien presentado de puertas para adentro. En lo que a equipamiento y acabado se refiere, B&D ofrece en España cuatro niveles diferentes, que son Active, Boost, Comfort y Design. A pesar de ser un coche urbano, tiene mucha tecnología en su interior. Además de las dos pantallas que ya te he destacado, cuyo manejo es impresionantemente fluido, todo se ha dicho de paso, también podemos destacar elementos como asientos de cuero de serie, techo panorámico en el acabado más alto, cámara de aparcamiento de 360 grados, navegador, cargador por inducción, climatizador automático, conectividad para dispositivos móviles y mucho más, incluyendo asistentes con un nivel 2 de conducción autónoma. No todo ello viene de serie, ojo, pero sí todo lo necesario para no echar en falta absolutamente nada. Hay que tener en cuenta que más de la mitad del coche corresponde a la distancia entre ejes, 2,7 metros, en un coche de 4,27 metros. Es decir, una batalla generosa que eso traduce en lo que puedes estar viendo en esta segunda fila de asientos con el asiento del conductor configurado por el 1,75, fíjate si me sobra espacio tanto para las piernas como para la cabeza. Aquí el espacio es más típico de un segmento superior, de un segmento C, incluso hay algunos modelos del segmento D que nos ofrecen esta habitabilidad, pasajeros de más de hasta creo que 1,90 metros con cierta comodidad porque si no darán en el techo. Como puedes haber visto, el acceso, tanto el acceso como la salida son muy cómodos para personas incluso de movilidad reducida, personas mayores. En cuanto a la plaza central, es un pelín más estrecha, pero sigue siendo confortable y creo que aquí tres adultos en recorridos urbanos o ligeramente interurbanos pueden ir con cierta comodidad. En cuanto a elementos de confort, pues tenemos muchos recursos, tenemos albalunas eléctricos, muchos espacios donde dejar objetos, tenemos dos tomas USB y también tenemos un práctico reposabrazos con dos posavasos en el interior. En cuanto a espacio de carga, BID anuncia un volumen mínimo de maletero de 345 litros ampliables a 1.310 si abatimos por completo la segunda fila de asientos. Son buenos datos, aunque algo por debajo de lo que anuncian otros rivales que ya hemos mencionado. En ese caso, las alternativas ofrecen baules de entre 363 y 385 litros, una diferencia muy ajustada. En cuanto a mecánica, BID nos ofrece tres versiones diferentes para el Dolphin con 95, 177 o 204 caballos y luego tenemos dos formatos o dos capacidades de batería, ambas con química LFP, litio, ferros, fosfato con 44,9 o 60,4 kWh de capacidad. En cuanto a velocidad de carga, BID anuncia que el Dolphin es capaz de cargar la versión de acceso con la batería más pequeña a una potencia de 7 kW en corriente alterna y 88 kW en corriente continua, mientras que la versión con batería superior eleva las prestaciones hasta los 11 kW en corriente alterna, manteniendo los 88 kW en corriente continua. Todas las unidades mandan la potencia al eje delantero sin la posibilidad de montar un sistema de tracción total o un sistema de motor dual. Haciendo los primeros kilómetros con el Dolphin, la verdad es que te da la sensación de estar ante un coche más de un segmento superior al que le corresponde. El aplomo es muy bueno y a altas velocidades transmite mucha confianza en autopista y en carreteras secundarias. La rumorosidad es muy baja y solamente el ruido de la rodadura se deja filtrar un poquito al habitáculo porque la hidrodinámica ni siquiera ni eso, se puede mantener una conversación normal, a altas velocidades sin tener que subir el tono de voz. Las prestaciones no son nada del otro mundo, BID anuncia un tiempo de 0 a 100 en 7 segundos con una velocidad punta de 160 km por hora. La respuesta es muy buena, el coche gana velocidad de una forma bastante solvente, no hay ningún problema ni para incorporarse en autopistas ni para hacer adelantamientos en vías secundarias. Y eso que tenemos varios modos de conducción. En el mando satélite que tenemos en la consola central tenemos el botón de los modos de conducción que son tres, que son Eco, Normal y Sport, son los habituales de cada coche y como su propio nombre indica pues no hace falta decir para qué sirve o qué propósito tiene cada uno de ellos. La verdad es que la diferencia entre el modo Eco y el modo Sport no es muy notable, obviamente si la entrega de potencia es un poquito más suave en el modo Eco pero en modo Sport tampoco te piensas que esto es un Formula 1 porque nada por el estilo, todo es muy progresivo, la velocidad se gana poquito a poco y eso está pensado principalmente para que la autonomía sea la máxima posible. Adicionalmente a esos modos de conducción también tenemos dos modos de regeneración que son High o Standard. Sinceramente no hay diferencia, tampoco hay diferencia entre los dos y ninguno de los dos retiene lo suficiente como para considerar ni siquiera que hace algo. Obviamente sí que alivia un poquito de la regeneración pero no consideremos que esto es un coche de pedal único porque ni muchísimo menos. De hecho posiblemente sea uno de los mayores defectos. Dado su carácter urbano hubiera sido fantástico que B&B hubiera puesto ese formato de conducción en el Dolphin pero no ha sido así y entonces tenemos dos modos de regeneración que sinceramente vamos a tener que abusar, para ser un eléctrico vamos a tener que abusar más del freno de lo habitual. En cuanto a consumos hay que entender que estamos en una primera toma de contacto en una presentación internacional. El objetivo de la prueba no es analizar los consumos, eso lo haremos más adelante posiblemente después del verano que es cuando el B&B Dolphin llega al mercado en España. Pero hay que reconocer que durante estos primeros kilómetros la sensación de que estamos ante un coche muy muy ahorrador. A baja velocidad en un tramo urbano o interurbano muy favorable, eso sí, para las condiciones de un eléctrico podemos rondar fácilmente los 12 o los 13 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Completamente despreocupados en un viaje mixto donde mezclamos autopista secundaria y urbano podemos llegar a rondar los 16, cosa que si tenemos en cuenta lo que homologa B&B es muy próximo a lo oficial. Mientras que muchos prometen, unos pocos cumplen. B&B y MG son las primeras marcas en poner en el mercado europeo coches eléctricos asequibles con los que no tenemos que decir prácticamente adiós a nada de lo que ya conocíamos. En esta primera toma de contacto con el Dolphin las sensaciones han sido muy positivas y destacaría varias cosas sobre este coche. Lo primero, la calidad, obviamente no es un Rolls Royce pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un utilitario de ese precio y eléctrico está perfectamente presentado, muy buenos acabados. También tenemos muchísimo equipamiento, una habitabilidad excelente en la segunda fila de asientos propia de un segmento o incluso dos segmentos por encima y luego también un comportamiento dinámico muy equilibrado que a priori parece bastante contenido en sus consumos. ¿Qué es lo que menos me gusta de él? Pues a lo mejor te diría que la presentación, el diseño estético que incluso me resulta suena raro para ser un coche asiático algo soso. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes dale a me gusta y déjanos un comentario con tu opinión acerca del nuevo Bay de Dolphin y por supuesto si no lo has hecho ya suscríbete a nuestro canal que ya va siendo hora. Un saludo y nos vemos en la próxima.